Antes de empezar con el siguiente video, te invito a que descargues OneFootball. Es la mejor aplicación futbolística de todos los tiempos. Te traen notas, entrevistas, editoriales, partidos en vivo y todo esto totalmente gratis. El link de descarga te lo comparto en la descripción de este video. Te recuerdo que la aplicación está disponible para Android y para IOTS, porque los cracks del fútbol utilizan OneFootball. Bueno, señoras y señores. Empate 1x1 de Junior de Barranquilla Suma Junior de Barranquilla un empate importante en esta competición de la Copa Sudamericana. Ganó el equipo de Fluminense al equipo de Oriente Petrolero. Este punto es muy importante para Junior por el contexto del juego. Hoy Junior no jugó un buen partido. Sí, sobre el final tuvo una escaramuza y por ahí de pronto lo pudo haber ganado. Pero el equipo de Unión de Santa Fe, futbolísticamente fue muy superior al equipo de Barranquilla. La posesión de pelotas, 58% para el equipo local contra 42% de Junior. El equipo de Unión de Santa Fe intentó con 15 remates. Lastimosamente para ellos la pelota no entró. Junior, el autogol. Y una escaramuza sobre el final de C3 pare de contar. Un Junior que tuvo jugadores importantes como Inestrosa. Me gustó mucho el partido de Dani Rosero. Pero la verdad es que los creativos en Junior hoy, desaparecidos. Flojo partido de Borja. Un Junior que muy temprano se va a perdedor porque en el minuto 2 aparece el gol de Vera para el equipo local. Y Junior a remar contra la corriente. Un Junior que tenía que mostrar otra cosa, que tenía ahorita que salir a proponer un poco más. Y cuenta Junior con una suerte, la verdad, bastante grande. En una incursión sobre banda izquierda, Gabriel Fuentes templa un centro. Y lastimosamente para Vera, que había anotado el gol inicial hace algunos minutos, termina anotando esta vez pero en arco propio. Y pone un partido nuevamente abierto. Donde el conjunto de Unión de Santa Fe, ayayay, qué equipo tan complicado. Apretó a Junior, lo ahogó, le insistió. Pero Junior tuvo jugadores que estuvieron muy bien parados. El arquero Sebastián Viera. También estuvo muy bien Rosero en la parte de atrás, que ganó absolutamente todo por arriba. Giraldo bien parado. Pero la verdad es que me preocupa un poco la generación de fútbol de Junior. Ha ganado el equipo de Fluminense. Recuerden ustedes que en este grupo solamente clasifica el primero. Junior tiene que sacar la jerarquía. Junior tiene que sacar la casta. Y creo yo, con los jugadores que tiene Junior, hoy pudo haber jugado mejor. Lo positivo, se suma, en condición de visitante. Eso siempre va a ser importante. Pero el cómo, es lo que me preocupa. Hincha de Junior, hágame usted saber, qué piensa de este empate. Qué piensa usted de este punto del conjunto de Curramba, que solamente tuvo una oportunidad de gol, que fue autogol y una escaramuza sobre el final, contra 15 de Unión. Si nos vamos por oportunidades, Unión tenía que haber pasado por encima de Junior. Y lo que me preocupa, es que Junior es uno de los equipos mejor armado en Colombia. Yo miraba al banco de Junior, veía a C3, veía al Bornoz, veía a Tutomendo Valencia, veía jugadores muy importantes. Y ver un Junior tan pobre futbolísticamente hoy, es lo que me preocupa. Igualmente, vuelvo y le repito, se suma un punto en condición de visitante, y eso siempre va a ser positivo. Pero no me gustó el cómo de Junior hoy. Querido amigo, fue empate de Junior, uno por uno ante Unión. No siendo mal, lo invito a que se suscriba al canal, Dios me lo bendiga. Hasta la próxima, hincha barranquillero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!